hola hola mina san cómo estamos espero que esté muy bien a no les la bienvenida a un vídeo más aquí en el canal de maya en mi gata japón espero que esté muy bien chicos qué tal fin de semana fíjense hoy estoy grabando vídeo blog pero bueno quiero comenzar este vídeo hablando un poquito acerca de por qué se visten así las japonesas de qué explicar un poquito obviamente es mi punto de vista es mi percepción de cómo veo yo y espero les quede claro y así ya no critiquen tanto verdad la manera de decir fuera acá porque bueno ustedes saben yo a mí me encanta muchísimo la moda japonesa tanto así que pues también me visto como ellas y no por querer parecer japonesa chicos por otro lado que yo tengo esta cara y es coincidencia me gusta decirme como ellas porque creo yo que su moda hace lucir muy femeninas a ellas justamente y eso es lo que me enganchó también justamente a esta cultura el que ellas se vistan tan femeninas tan naturales tan frescas que se ven ellas manejan siempre mucho el uso de vestidos y ni faldas faldas largas pantalones las ropas que venden vean por ejemplo esta blusa como los diseñadores juegan con las telas vean la tela el color esto de aquí o sea se ve súper súper bonito y es una de las dos que me encanta de la moda japonesa pero bueno no es que es una blusa que me encanta justamente por este detalle fue que yo la compré pero vean está súper súper bonita poco no y me hace lucir bien a poco no a poco no se ve uno arreglado que eso también es muy importante dentro de esta cultura andar siempre bien arreglado creo que aquí siempre es muy importante verse bonito no y las mujeres les gusta verse bonita les gusta verse kawaii y una de las cosas que me llama mucho la atención chicos es que aquí la chica para verse femeninas no hace falta enseñar al contrario entre más cubra uno más bonita se ven pero bueno estoy hablando de que los japoneses también manejan cuerpos muy diferentes a como los a como los tenemos nosotros en occidente otra de las cosas que me gusta de esta moda es que bueno por lo mismo de que ellas visten súper holgada ni les voy a enseñar yo este pantalón que traigo que ya se los he yo posteado en instagram vean que es súper holgado está esto está súper cómodo con vida muy bien se ve súper bonito yo que tengo mi complejo que estoy súper piernuda puedo esconder un poco mis piernas con esto como ven y me dirán ustedes mayra porque si tienes piernas las escondes cuando yo era jovencita chicos solía usar siempre minifaldas estas piernas son heredadas por mi mamá entonces mi mamá siempre andaba de minifalda también y yo también andaba de minifalda pero pues esos tiempos ya fueron chicos ahora yo ya ya no ya mis piernas ya no son las de hace 20 años ahora me siento muy bien así y por otro lado chicos el hecho de que ellas se vistan súper aguadas también tiene que ver mucho con el clima en época de calor ustedes saben el verano aquí en japón es súper húmedo entonces eso nos hace estar siempre sudando todo el tiempo está todos pegajosos y poniendo ropa holgada nos hace sentirnos frescos también al momento de ponernos la ropa es súper fácil y rápido y lo más importante anda uno fresco no y en invierno también es lo mismo entre más aguada holgada esté la ropa más calientito se va a mantener el cuerpo eso es lo que me dice don samurai y bueno yo lo he comprobado que este pantalón así como lo ven es súper calientito otra de las razones por la cual se visten holgado las japonesas creo yo no sé si realmente se sea el origen creo yo que las japonesas les gusta más ver una línea recta que ver una línea curva tanto así que por ejemplo yo cuando voy a comprar blusas es siempre la parte de atrás es más larga que la de adelante y esto es para tapar el trasero y el momento de ponerse de perfil pues se vea como como recto no creo yo que eso sería una de las razones por la cual también las ropas acá son holgadas por eso no es sólo mi perspectiva no sé si realmente esta sea la razón no creo yo que a ellas les gusta más verse como en línea si ustedes ven doramas japoneses ahí también ustedes se podrán dar cuenta mucho de cómo se maneja la moda por acá y también en parte las japonesas les gusta siempre verse kawaii más que sexys no creo yo por ejemplo ahorita si yo quisiera salir voy a poner mi abrigo como como se ve uno súper elegante así es como suelo andar yo casi todos los días de lunes a viernes aquí en mi casa así que hasta aquí dejo esto también habrá que preguntar a los chicos japoneses que es más atractivo para ellos no si ver a una japonesa con ropas holgadas bonitas o alguien con ropas más pegadas no no sé obviamente creo que también es cuestión de gustos las japonesas también con ropas pegadas se ven muy muy guapas las japonesas por acá también son más de mostrar pierna que pecho porque ellas no la ganan en cuanto a piernas son muy piernudas y unas piernas hermosas que tienen ellas nosotras las occidentales al contrario les ganamos más aquí verdad y por eso también solemos ponernos ropas pues más sexys no que muestra un poquito de por acá no las japonesas pues no no manejan así verdad siempre manejan como un poco más poquito menos por acá entonces creo yo que ellas pues destacan un poco más lo que es la parte de las piernas así que hasta aquí después todo vamos a seguir con el blog que tengo otra vez en llegar mis hijos y les platico que que creen ha llegado finalmente el paquete que le mandó su tío lalo ay yo solo la larga tengo que ir por mis ahorita les termino de platicar minas ya llegó mi cita hola como te fue yupi que hicieron hoy hoy es chigo san festejaron chigo san y comieron dulces no nada nada no comieron nada ah ahorita vamos a comerlos entonces si wow vamos a comerlo entre todos si eso miren chicos aquí está el dulce de chichi go san ahorita en el mes de noviembre se festeja esta esto y estos son los dulces que está ahí adentro miren aquí está el paquete de su tío que ahorita que llegue mauro se lo vamos a dar fíjense que el día de hoy para los que no saben mi hermano le mandó un regalo muy especial a mauro miren ya llegó mauro acaba de llegar maurito y mauro que crees te tengo una sorpresa no no es para mauro mauro cierra los ojos ay mauro estoy pensando cosas de cerrar los ojos y te agachas a ver tío lalo aquí está la reacción de mauro mauro ábrelos qué es esto qué es esto ábrelo te lo mandó tu tío lalo de méxico y también puedo abrir sí misa mauro es el dibujo que tanto le pediste a tu tío y hay otro también verdad sí son dos tu pose favorita a ver enséñanoslo wow vean chicos vean chicos quién es mauro a ver levanta los dos levanta los dos yeah cómo se dice pero no cómo se le dice a tu tío gracias tío ¿te gustaron? sí ¿dónde los vamos a colgar mauro? mauro pero hay que ponerles marco 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 es este lo que va alrededor del cuadro ay mauro de veras sí la de mí también hay aquí sí como el de Misa sí la de aquí sí ese mauro es la de Piero te dice payaso payaso mauro es payaso y Misa la princesa sí estoy muy contenta gracias tío y bueno mina sal me dio muchísimo gusto leer sus comentarios del video pasado que les encantaron mis cortinas qué bueno qué bueno me da gusto que es que están hermosas vean ahora sí ya las voy a poder hacer tomas no grabar más por este lado para que es que se ven hermosas les juro que pareciera que estoy en otra casa entonces me siento muy muy bien todo esto de aquí es ropa para lavar de estos niños estas son las cobijitas que usa Misa en la guardería siempre me tengo que checar qué es lo que traen porque luego a mí se me olvida por ejemplo el otro día la mandé sin gorro y yo pensando que la había mandado con gorro y el gorro estaba aquí y luego Misa mamá es que no había gorro no este es su bolsita para meter ahí su vasito entonces se lava esto y también por acá este es el uniforme de deporte de Mauro ahora que tuvo su maratón resulta ser que perdió el gorro rojo entonces tuvimos que comprarle otro y ahorita me fijé si lo traía y no lo traen entonces tengo que estar más alerta con eso porque ya van varias veces que me pasa y luego yo con mi memoria de tefón que me cargo últimamente soy súper distraída pues entonces ya me choqué de eso entonces ahora lo que estoy haciendo mi propósito de año nuevo chicos poner más atención en lo que hago la verdad y ustedes chicos ya pensaron cuál va a ser su propósito de año nuevo ya chicos estamos diciembre ya eran dos semanas diciembre y este a ver qué tal qué tal esperemos pasar una navidad pues va a ser una navidad diferente verdad como todo así que ya la próxima semana o sea esta que viene a la otra ya Don Samurai va a estar aquí con estos niños a ver cómo les va más que nada el problema es en la mañana la preparación de Mauro y Misa híjoles es en la mañana el tiempo no alcanza por más temprano como se levante entonces ya tengo estos niños entrenados ya les enseñé lo que tienen que hacer qué no hacer sus cosas dónde está para que después no haya problema de que es que no encuentro las cosas ya se verá y trato de no preocuparme ahorita lo ideal es que pues vaya tranquila en el día de la operación y ya lo demás pues ya ya se verá así que chicos pues ya esperan nada más a que llegue el próximo miércoles y les estaré informando todo vía Instagram síganme por ahí estoy como Mayra y un bajo Mauro Misa Japón síganme allí en Instagram porque voy a andar ausente 10 días o 15 días así que no me olviden chicos síganme por Instagram y por su paso después que ya regrese y esté yo yo bien pues ya les estaré yo compartiendo los videos que tome pienso tomar video de todo lo que viva en el hospital va a ser mi primera vez internada aquí en Japón no por medio de parto ni nada sino ya por una operación y ya en ese video pienso yo contarles ya con más detalle como fue que empecé yo con síntomas y como me sentía y después como fue que se que decidieron operarme ya saben ustedes un poco de esto pero bueno sé que hay muchas chicas que posiblemente no sepan nada de este tema y estén interesadas en saber y pues creo que yo que es importante ¿no? que sepan y todas las chicas pues se chequen y así a ver un mensaje para el tío Lalo pero pero igual de quiero pero pero quiero la de Nesco ándale ¿quieres un cuadro igual pero de Nesco? sí dile a tu tío por favor ahí está el recado para el tío Lalo ya sabes Lalo ya se te juntó el trabajo otra vez en el video pasado varios se quedaron con la duda que era esto y esto es este shoga es este perdón como se dice jengibre con yuzu como un té y también el jengibre ayuda mucho a calentar el cuerpo entonces con el frío la verdad es que me gusta mucho tomarlo en esta época té de jengibre ¿ya le enseñaste a tu papá Mauro? sí Nesco ¿ya le enseñaste a tu papá Mauro? sí bueno y mira como lo dije en Instagram lo que ha sido la semana pasada y esta pues ha habido un aumento de contagiados y esto es obviamente ya porque estamos en frío porque la gente obviamente pasa más tiempo en lugares cerrados así que esa es la causa de que ahorita pues haya más contagios y pues ahorita la gente se sale están tratando de evitar ir a lugares cerrados increíble miren ahí lo pusimos de momento al lado del teléfono miren allí estuvimos el video pasado ya saben en Yajiko Koen ahí anduvimos vean súper popular como les digo aquí en Niigata porque pues tiene muchísimos árboles y súper súper bonitos vean que rojo ya vamos a comer minazan dice esto nada más a comer dale like y eso ya tenía en mi saque tiempo que no decía eso ¿verdad? o no 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 Gracias por ver el video.